A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Vayamos rápidamente a meditar en la Palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 24, versículos 42 hacia el 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque no sabéis, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Este es un mensaje muy especial, o podría decirle muy especialmente dedicado al pueblo que ya conoce a Cristo como su Señor y su Salvador. En otras palabras, este es un mensaje especialmente dedicado a todos aquellos hermanos y hermanas que ya hemos creído en Cristo Jesús. Pongamos atención y vayamos palabra por palabra, si es necesario, de frase en frase, si es necesario, para que podamos obtener toda la sabia, toda la esencia del mensaje que Dios nos quiere dar. Para empezar, quiero decirle algo. Dios, fíjese bien, Dios dice que en estos días en que estamos viviendo, cuando hay tanto cristianismo por todos lados es cuando más se está ignorando lo concerniente a la segunda venida de Cristo Jesús. Dios, en estos momentos, tengo la plena seguridad que hay miles y miles y miles de cristianos a los cuales yo les podría hablar acerca de la segunda venida de Cristo y no se inquietarían en lo más mínimo. Y yo quiero decirle, escuchar acerca de la segunda venida de Cristo debería estremecernos, debería sacudirnos desde lo más profundo de nuestro ser. Para que usted me entienda, yo conocí la palabra de Dios a principios del año 1977. Estoy cumpliendo 42 años de haber conocido la palabra de Dios. Y en ese tiempo, a principios del año 1977, cuando yo comencé a escuchar acerca de la palabra de Dios, ¿cómo se escuchaba acerca de la segunda venida de Cristo Jesús? Y te lo digo, recordando con tristeza, como en aquellos tiempos se escuchaba por todos lados acerca de la segunda venida de Cristo. Y hoy, en este momento, 42 años después, casi no se escucha, habiendo tantas radios que están las 24 horas predicando la palabra de Dios. Habiendo tantos canales de televisión predicando la palabra de Dios. Habiendo tantos medios, por donde se puede hacer llegar el mensaje de la palabra de Dios. Pero escasea el mensaje acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. Déjeme decirle, si yo tiemblo en estos momentos, si me estremezco de lo más profundo de mi ser al hablarle acerca de la segunda venida de Cristo, es porque ahí donde usted me ve, ahí con la experiencia que he tenido, ahí con la reputación o lo que he alcanzado a trabajar como siervo de Dios, que no es nada prácticamente. Porque hay muchos que creen que han alcanzado mucho. Yo creo que he sido negligente, yo creo que no he sido un siervo que me haya dedicado al 100%. Y aún así, a principios del año 1977, cuando la hermana que era mi esposa en aquellos tiempos sintió deseos de bautizarse en agua. Yo solamente, por el hecho de no querer ir a bautizarme, porque ella quería que yo me bautizara, porque ella se quería bautizar. Y yo quería que me explicaran más acerca del bautismo. Tenía todo el sentir de bautizarme, pero yo sentía que quería más información. Cuando ella me dijo, bautízate conmigo este próximo domingo, y yo le dije, no, no puedo bautizarme. Ella no me dijo nada. Ella no me reclamó. Ella no se sintió ofendida. Pero en el momento que yo dije, no me voy a bautizar contigo, no voy a ir contigo al bautismo. En ese momento, empecé a sentir algo muy raro en mi vida. Esa misma noche, yo tuve una experiencia. Hace 42 años, a principios del año 1977, a principios del año 1977, esa noche, yo vi la segunda venida de Cristo Jesús. y déjame decirte, que aunque hace 42 años, a mí no se me puede borrar de la mente aquella experiencia. Es como si la hubiera tenido hace 20 minutos. Yo solamente me recuerdo haber empezado a ver en donde yo me encontraba, por donde yo iba caminando, íbamos en un vehículo, íbamos en una carretera, y de pronto se podía ver a lo lejos, porque no había montañas donde estábamos, se podía ver a lo lejos, y delante de nosotros, hacia donde nosotros íbamos, comenzó a removerse, fíjate como te digo, como una nube negra, comenzó a removerse, no delante de nosotros, sino a lo lejos. Allá a lo lejos se veía que se iba levantando una nube, pero así, removiéndose, removiéndose, delante de nosotros, pero a la vez, se iba levantando alrededor. A manera, que al ver todos los que íbamos en ese camino, lo que se veía ahí al frente, y que se extendía al lado izquierdo, y se extendía al lado derecho, nos detuvimos. Y al detenernos, al bajarnos del vehículo, todo mundo se bajaba, y empezamos a ver hacia nuestro lado izquierdo, hacia atrás, dando la vuelta, y por todos lados, se veía como una remoción de nubes, nubes que se estaban removiendo así, como que estaban dando vueltas así, removiéndose, y creciendo, y creciendo, y creciendo. Cuando menos acordamos, se estaba cubriendo abriendo el cielo, con aquellas nubes negras, que se removían por todos lados. Y por supuesto, cada vez, que aventajaban, aquellas nubes, que cubrían más, era menos, la luz que teníamos. Y se fue cubriendo, cubriendo, hasta cubrirse completamente todo el cielo. Y cuando aquello, se cubrió todo, por supuesto, ya este mundo estaba en completas tinieblas. Yo te lo digo, 42 años después, y mis lágrimas están corriendo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Para mí, aquello no ha pasado. Para mí, lo estoy viviendo. Esas son experiencias que te marcan toda tu vida. El asunto es que cuando se selló aquella, como aquella nube que se iba levantando por todos lados, y se cerró allá arriba, todo se quedó a oscuras. Pero me acuerdo muy bien, que apenas se cerró aquella nube oscura, aquella oscuridad quedó, y se empezó a oír retumbar una voz, una voz potente, fuerte, tronaba aquí, y se iba recorriendo por todos los lugares, y volvía a llegar a donde partió. Y aquella voz retumbaba, y nadie nos podíamos ver, todo era oscuro, era un miedo horrible. Y en eso, hacia el oriente, como a unos, a un 80% de altura, para que te des una idea, como en un 80% de la altura hacia el oriente, se empezó a despejar aquella nube negra que se estaba removiendo antes y que ya ahora estaba oscuro, comenzó otra vez a removerse, y la pude ver porque se empezó a apartar y a dejar libre un hueco a la distancia. cerca de mí, aquello parecía que era un hueco pequeño, pero era a la distancia de manera que debe de haber sido un hueco enorme. Y allá, en aquel hueco, todo mundo nos quedamos mirando, no había otra cosa que ver. Y estando mirando a la distancia aquel hueco, de pronto, en el centro de aquel hueco, como que más allá de donde se formaba el hueco, se veía un personaje. Estás viendo tú, aquí en la parte detrás de mí, una imagen de Jesús viniendo en las nubes. Pues algo similar a esa imagen se veía a lo lejos y se veía más pequeña porque era a la distancia. Se veía aquella imagen en el centro de aquel hueco que venía con una mano levantada. Y yo sentí que de ahí salía aquella voz potente que retumbaba por todos lados. No se me permitió saber qué decía aquella voz, pero sí retumbaba por todos lados. Y déjame decirte, no había nadie que pudiera estar perdiendo su tiempo. No había nadie de todos los que estábamos ahí al menos donde yo estaba. No había nadie que no estuviera asustado. No había nadie que no estuviera aterrorizado de lo que estaba sucediendo. Todos estábamos de rodillas, todos estábamos llorando y yo solamente me recuerdo que le decía a Dios Dios mío perdóname y dame otra oportunidad. Dios mío perdóname y dame otra oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Para mí solamente no había accedido a bautizarme juntamente con la hermana que antes era mi esposa. Eso era lo único que yo sentía que no había hecho y que a poco debería de haberlo hecho. Bueno, no sé cuánto tiempo pasó pero de pronto me vi sobre mi cama y estaba llorando con deseos de gritar. Eran aproximadamente a las 4 de la mañana. Yo vivía en una ciudad que se llama Pomona, California. Mi pastor vivía en una ciudad llamada Santa Ana, California. Aproximadamente 40 o 50 minutos de camino en carro. A esa hora a las 4 de la mañana salí de mi casa tomé mi carro y me fui a tocarle la puerta a mi pastor para que me llevara a bautizar a las 4 de la mañana. para que te des una idea lo que es cuando Dios habla y para que te des una idea en que lugar tengo yo la segunda venida de Cristo. A mi nadie me lo platicó, a mi nadie me lo contó, ni siquiera me lo explicaron de la Biblia, yo lo había escuchado, pero lo que yo traigo acá es una experiencia real y déjame decirte, no te recomiendo que ignores la segunda venida de Cristo y no te recomiendo que te vayas a quedar y no te vayas a ir con Cristo porque Cristo prometió regresar por nosotros antes de que Dios derrame su ira sobre este mundo pecador sobre este mundo desobediente. Yo quisiera una vez más leerte lo que dice la palabra de Dios. Pon atención a la palabra del Señor. Dice así hablando el mismo Cristo, tu Señor, mi Señor y una vez más te digo, Dios dice que en estos momentos en que estamos viviendo se está ignorando mucho la segunda venida de Cristo. Dios dice que en estos momentos en que estamos viviendo no se le está poniendo la atención debida a la segunda venida de Cristo. Y Dios me pone a compartirte este mensaje para crear conciencia, para ponerte ese deseo en tu corazón, para que inquieras, para que busques, para que investigues acerca de la segunda venida de Cristo. Dice así, el Señor Jesús, velad pues, velad pues, fíjate bien, velad pues, así dice la palabra de Dios, velad pues, esto es lo primero, lo primero que nos habla el mismo Cristo, el mismo Cristo Jesús, velad pues, tú sabes lo que quiere decir velar, Cristo está hablando aquí acerca de su segunda venida, Cristo está hablando aquí y asegurando que va a regresar y está hablando y está aconsejando que nosotros debemos estar pendientes de la segunda venida de Cristo, que no debemos estar despreocupados, que debemos estar pendientes de la segunda venida de Cristo, en la Biblia Reina Valera que acabamos de leer en estos momentos dice, velad pues, velad pues, vela entonces, vela, está atento, dice así en la Biblia Dios habla hoy, manténganse ustedes despiertos, oiga esto, Cristo lo está diciendo, si no lo dijera el Señor de esta manera, podríamos decir que es algo que podemos nosotros de cierta manera ignorar, de cierta manera dejar pendiente, de cierta manera no poner mucha atención, pero es Cristo el que está aconsejando es Cristo el que está exhortando y lo está haciendo a sus discípulos y les dice, velad pues, vela entonces, debes velar, y en la Biblia Dios habla hoy, dice, manténganse ustedes despiertos, manténganse ustedes despiertos, en otras palabras, no estén como durmiendo en cuanto a la segunda venida de Cristo, no estén como reposando, como que no hay que darle tanta importancia a la segunda venida de Cristo, velad pues, manténganse ustedes despiertos, así dice la Biblia, Dios habla hoy, esto mi hermano, mi hermana, está muy hermoso, muy importante sobre todo, en la Biblia, traducción en lenguaje actual, dice, por eso, estén siempre alerta, oiga bien, velad pues, estén siempre despiertos, estén siempre alerta, no se duerman, no se confíen, no se descuiden, no pierdan el tiempo, fíjese bien, habla de no estar dormidos, cuando uno duerme, uno pierde el tiempo, yo siempre les digo, hermanos, hermanas, todo cristiano, que duerme mucho, está perdiendo su tiempo, no está alerta de lo que Dios quiere decir, yo quisiera que usted pudiera hablar con mis hijos, y preguntarles, si en algún momento de la noche, ellos me han visto leyendo la Biblia, no hay un día, fíjese bien, que yo no pase por los cuartos de mis hijos, a la una, dos, o tres de la mañana, y yo estoy pendiente de todo lo que pasa en mi casa, durante ese horario, pero aquí, el mismo Cristo dice, velad, aquí no se trata solamente de no dormir, literalmente, se trata de estar pendientes, de estar bien informados, de estar al día, de que tiene que ver la segunda venida de Cristo, dice así, recuerda, en la Biblia, reina valera, velad pues, en la Biblia, Dios habla hoy, dice, estén siempre despiertos, en la Biblia, traducción, en lenguaje actual, dice, por eso, estén siempre alertas, estén siempre alertas, esto es, con respecto, a la segunda venida de Cristo, te voy a leer, esta porción de la escritura, para que puedas darte cuenta, de lo que Dios quiere decirnos, en este día, y como te digo, pareciera, que esta enseñanza de la palabra de Dios, no tiene mucha importancia, porque hermano Rodríguez, pareciera que la segunda venida de Cristo, es una enseñanza, que no tiene mucha importancia, porque muchísimos enseñadores, no les enseñan, a el pueblo que tienen que enseñar, acerca de la segunda venida de Cristo, y déjame decirte, es una de las enseñanzas más importantes de la palabra de Dios, porque si nosotros ignoramos acerca de la segunda venida de Cristo, déjame decirte, corremos el riesgo de perdernos y de no llegar a estar en gloria con Dios por la eternidad, suena muy raro, suena como contradictorio, suena como una necedad, como si estoy yendo a la iglesia, como si estoy yendo y canto y escucho la palabra de Dios y me gozo, como puedo perderme, como no puedo llegar, hermanos, hermanas, hay muchas razones por las cuales nosotros corremos peligro, pero simplemente el hecho de que no se hable mucho acerca de la segunda venida de Cristo es señal que Satanás está trabajando en la mente de los enseñadores para embaucarlos, para envolverlos en otras cosas, pero que no le hablen al pueblo de la segunda venida de Cristo. Al no hablar mucho de la segunda venida de Cristo, el pueblo no está pendiente de que hay que estar preparados, de que hay que calificar, de que se necesitan ciertos requisitos, fíjese bien, para poder irnos con Cristo cuando Él venga. Por eso, aunque parezca que es de Dios, porque estamos aprendiendo muchas cosas, si no estamos aprendiendo de la segunda venida de Cristo, déjeme decirle, con todo y lo que usted me diga, el diablo está trabajando en esa iglesia, si en su iglesia casi no se escucha cerca de la segunda venida de Cristo, tenga cuidado, porque el pastor está siendo hipnotizado, el pastor está siendo encantado por Satanás, el pastor no tiene esa libertad, no está alerta espiritualmente para saber que es una enseñanza vital, para dársela al pueblo del Señor, le voy a leer esta escritura completa, Mateo capítulo 24 versículos 42 al 44, velad pues, porque no sabéis a que hora ha de venir vuestro Señor, mira esto, no tenemos una fecha, no tenemos un año, no tenemos un día, no tenemos una hora cuando Cristo va a venir, y si no tenemos una fecha, un día, una hora cuando Cristo va a venir, alguien puede decir, pero y entonces, de que sirve todo eso, déjame decirte, no sabemos que año, no sabemos que día, no sabemos que hora, pero si, el Señor dejó señales en el camino, el Señor dejó señales para que solamente los que están despiertos las encuentren, en otras palabras, no sabemos que año, no sabemos que mes, no sabemos que día, no sabemos que hora, pero si tenemos nociones, tenemos enseñanzas de el tiempo, y esto lo vamos a ver inmediatamente, mira lo que dice aquí, velad pues, porque no sabéis a que hora ha de venir vuestro Señor, mira hermano, mira hermana, la importancia de la segunda venida de Cristo, el Señor, si tú notas lo que el Señor dijo, y que en este caso Mateo escribió, si tú notas, el Señor está está hablando con mucha naturalidad, el Señor está hablando como de algo que era muy común entre él y sus discípulos en esos días, como que era algo de lo cual el Señor hablaba frecuentemente, y como que era algo que los discípulos conocían que era vital en el cristianismo, y dice así, el Señor Jesús hablando a sus discípulos, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, el Señor es el que está hablando, el Señor tenía más de 30 años cuando estaba hablando estas palabras, por lo tanto esto no tiene que ver nada con el nacimiento de Cristo hasta los 30 años, aquí está hablando el Señor de una futura venida nuevamente, aquí estaba entre ellos todavía, todavía no se había ido el Señor de ellos, en estos momentos el Señor se fue de ellos, el Señor físicamente se apartó de ellos, físicamente no está entre nosotros, por lo tanto, esta es la venida que nosotros esperamos y dice así, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, verso 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, el Señor habla con alegorías, el Señor habla con ejemplos y aquí nos da un ejemplo y dice el Señor, tú crees que si alguien el cabeza del hogar, el hombre de la casa, el que tiene la responsabilidad de cuidar la casa, el que tiene todo el respeto si lo ve ladrón para no acercarse, puede ser que ladrón venga más fácil si anda la esposa por ahí solita, puede ser que ladrón venga más fácil si andan los hijos por ahí, pero cuando ve al hombre de la casa, no tan fácilmente se acerca el ladrón, y aquí el Señor pone un ejemplo y dice, si el dueño de la casa supiera en qué momento ha de venir el ladrón, seguramente velaría y no dejaría que le robaran, estamos entendiendo, entonces el Señor está diciendo, como no hay una fecha cuando yo voy a regresar y ustedes deben estar velando, cada cuando deben estar velando, pues todo el tiempo, tiene usted razón, todo el tiempo, entonces dice porque si el dueño de la casa todo el tiempo vela, no le van a robar lo que es de él, pero si el dueño de la casa se duerme, en cualquier momento que se duerma, que se descuide, que no se aperciba, que no esté alerta, que esté descuidado, le van a robar lo que le pertenece, y por eso dice el Señor, piensa que si un hombre sabe que en cualquier momento puede venir el ladrón a robar su casa, este hombre si sabe que tiene algo de valor, va va a tener que velar todo el tiempo y así nos da entender la necesidad de cuidar en este caso el tesoro que es la segunda venida de Cristo, el estar preparados para irnos con Cristo, el estar apercibidos para irnos con Cristo, el estar despiertos, el estar en acción cuando venga Cristo, en otras palabras, el no quedarnos en esta tierra, hermanos, hermanas, amigos, amigas que me están mirando porque hay personas que están apenas identificándose con nosotros en el mensaje de la palabra de Dios, Cristo Jesús murió, resucitó de entre los muertos y ahí en Hechos capítulo 1 versículo 6 al 8 la Biblia dice que Cristo Jesús después que murió y resucitó y anduvo un tiempo con los discípulos enseñándoles se despidió de ellos y fue llevado a la gloria y él prometió que regresaría y viene con el propósito de llevarse a todos aquellos que hayamos creído en él a todos aquellos que hayamos recibido el perdón de nuestros pecados y que le estemos permitiendo a él que viva nuestra vida que le estemos permitiendo al Espíritu Santo que nos guíe que obre a través de nosotros para no volver a ser las mismas personas por esas gentes viene Cristo y por eso como te digo el Señor el mismo Dios dice en estos momentos que en estos días en que estamos viviendo se está ignorando mucho acerca de de segunda venida en otras palabras el pueblo de Dios la iglesia está ignorando está en ignorancia porque quienes deben enseñarles no los enseñan y los mismos líderes oiga bien y los mismos líderes que no enseñan acerca de la segunda venida de Cristo no están en ignorancia están ignorando la segunda venida de Cristo que es otra cosa no es lo mismo que estén en ignorancia que no sepan acerca de la segunda venida de Cristo a estar ignorando la segunda venida de Cristo como que no me interesa como que no es importante como que en este tiempo para que inclusive el apóstol Pedro inspirado por el Espíritu Santo dice que iban a llegar tiempos cuando había quienes se burlaran diciendo pues no que ya iba a venir Cristo cuando ha venido desde cuando se está hablando de que viene y no viene y no solamente entre la gente que no conoce de Dios yo tengo videos y tengo audios de hombres no les digo hermanos no les digo consiervos porque entre tanto que hablen de esa manera no los considero mis hermanos no los considero predicadores o líderes cristianos porque cuando están burlándose de que Cristo no ha venido y de que estamos por ahí engañados porque estamos creyendo que Cristo viene por ahí hay unos videos de hombres que en lugar de ser siervos de Dios son una vergüenza para el evangelio y más les valía que no hablaran de Cristo para venir a burlarse de esa manera así es que mi hermano mi hermana ponga mucha atención fíjese lo que dice Cristo y vuelva al camino hermano Rodríguez que me está diciendo le estoy diciendo que si usted es un predicador un enseñador que sabe acerca de la segunda venida de Cristo y si de veras le llegó ahí adentro porque habrá quienes están predicando y no están predicando lo que les ha marcado ahí adentro por lo tanto puede ser que alguien predique la palabra de Dios pero no hable de la segunda venida de Cristo y no habla de la segunda venida de Cristo porque no le ha marcado aquello allá adentro quiere decir su enseñanza está muy superficial su enseñanza está muy por encima su enseñanza no está bien enraizada en lo que es la verdadera vida espiritual y la verdadera vida escritural entonces grábese esto una vez más le digo si usted es un predicador que últimamente ya no ha predicado de la segunda venida de Cristo que mejor ha predicado de bendiciones porque le den una ofrenda déjeme decirle no sea ridículo no sea una persona que va solo tras las cosas materiales porque usted va a perder lo más importante si usted es un siervo que sintió lo que era la segunda venida de Cristo ya no lo ha predicado por alguna razón si usted es un predicador que antes sentía algo especial por la segunda venida de Cristo y ya no predica acerca de ello arrepiéntase arrepiéntase y dele gracias a Dios porque le manda un mensaje para que usted se arrepienta porque todavía tiene misericordia de usted arrepiéntase recuerde lo que es la segunda venida de Cristo y empiece a predicarla porque un día de estos a usted le va a sorprender la venida de Cristo por su iglesia y usted se va a quedar y usted hermano hermana abra los ojos usted miembro de una iglesia lea la palabra de Dios solamente en esta porción tan pequeña de la palabra de Dios hace mucho énfasis a la segunda venida de Cristo comenzamos por lo primero velar pues porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor ahí hay dos cosas importantes no sabes cuándo ha de venir Cristo y vela mantente despierto uno solamente se puede mantener despierto por algo que sea muy importante y la segunda venida de Cristo es muy importante velar pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor verso 43 pero sabe de esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir velaría y no dejaría minar su casa en otras palabras ahí nos da entender que si nosotros no sabemos cuándo ha de venir el Señor entonces debemos estar todo el tiempo pendientes de la segunda venida de Cristo en estos días le voy a compartir cómo debemos estar esperando a Cristo porque hay muchos cristianos que supuestamente están esperando a Cristo pero están en discordias están en fornicaciones o adulterios están robando están mintiendo están haciendo lo mismo que antes hacían y supuestamente están esperando a Cristo perdóneme pero así no se espera Cristo esperar a Cristo haciendo lo que antes hacíamos nos vamos a llevar el chasco de nuestra vida nos vamos a llevar la desilusión de nuestra vida porque así no nos vamos a ir con Cristo mire lo que dice el verso 44 por 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 también vosotros están preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis Cristo vendrá cuando menos lo esperemos Cristo vendrá cuando menos pensemos Cristo vendrá y nos va a dar la sorpresa cuando va a venir Cristo no lo sabemos y dice aquí en el verso 44 por tanto por esa razón de tal manera por tanto también vosotros están preparados por esa razón esté usted preparado porque porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis aquí tenemos el versículo 42 el versículo 43 y el versículo 44 tres versículos de la palabra de Dios y los tres versículos de la palabra de Dios hacen énfasis a la segunda venida de Cristo no nos engañemos solamente algo que es muy importante se menciona varias veces nunca te pasó que ibas a traer algo que era de importancia o que ibas a llevar algo que era de importancia y si salías de casa era el papá o la mamá que una y otra y otra y otra y otra vez y todavía cuando ya ibas saliendo de casa ya caminando no se te olvide que hagas esto y esto y esto no se te olvide que traigas esto y esto y esto si era el patrón lo mismo no se te vaya a olvidar a eso vas no vas a otra cosa ten cuidado cuídate aquí cuídate acá que no te lo roben que no te lo quiten que no te engañen cuánta cosa entonces si usted examina esos tres versículos en esos tres versículos de la sagrada escritura podemos ver algo tan importante y tan especial y todo ello es concerniente a la segunda venida de Cristo Jesús si todo esto es concerniente a la segunda venida de Cristo Jesús mi hermano mi hermana entonces esto es muy importante pero muy importante así es que mi hermano mi hermana no se entretenga hermano hermana no pierda el tiempo aquí la palabra de Dios nos está enseñando el mismo Cristo Jesús nos está enseñando acerca de la importancia de la importancia de tomar en cuenta la segunda venida de Cristo Jesús yo quisiera en estos momentos hablarle más acerca de la segunda venida de Cristo Jesús pero le voy a dejar para que medite para que examine le voy a dejar para que se le quede eso en su mente y en su corazón y se le cuenta que es muy importante tomar en cuenta la segunda venida de Cristo Jesús así es que mi hermano mi hermana mantenga eso en su mente léalo una vez otra vez y esté pendiente porque le voy a llevar en estos días de una escritura a otra y vamos a descubrir muchas cosas concernientes a la segunda venida de Cristo Jesús gracias hermanos por su atención gracias por estar ahí pendientes creyendo que Dios les manda una bendición a través de este ministerio y a través de este siervo inútil gracias por estar pendientes ojalá que una palabra al menos o una frase importante especial se le haya quedado allá dentro de su corazón porque si algo se quedó allá en su corazón la Biblia dice que la palabra de Dios llega al corazón del hombre y no se regresa vacía sino que se queda trabajando trabajando hasta que hace la obra que Dios ha determinado hacer así es que muchas gracias por haber escuchado yo sé que si usted escuchó con atención le aseguro que ya se lleva la bendición le aseguro que ya se queda ahí la palabra de Dios la cual es viva y la cual empieza a orar y hacer cosas maravillosas en nuestra vida